Hoy Hoy La luz de las estrellas Voy a verte Hay en carroza de ala y con caballo ardiendo Que a tu corazón desea El mío lo va sintiendo Leré 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 Entre luz de candilas se unían nuestros cuerpos Sobre su penumbra ahí entraba mi sentimiento Pero que al final, ahí solo era un sueño Y atrae la media luna mi arco Se apoderada mi sueño Mese un suvroso Y a un mundo de fantasía Donde no si perfracaso Le rei Le rei Le rei, le rei, le rei Le rei, le rei Le rei, le rei Le rei Le rei, le rei Le rei